Hola, hola, hola mi gente, como está las bendiciones. Y aquí estoy cocinando coliflor. Aquí coliflor, aquí estoy cocinando unos ayotillos. Y aquí tengo lo que son unas pañitas verdes o habichuelas, como le llamen. Luego de cocinarlos, no se dejan muy bien cocidos, se dejan medio. Luego de cocinarlos, le pongo un poquito de aceite de oliva en otra cacerola. Le pongo polvo en cebolla, ajo y lo sofrío por un ratito. Y voy a hacer un pollito como guisadito, una pechuga de pollo. Y con eso la voy a acompañar, así que vamos a ver cómo me queda. Bendiciones a todos, si es algo muy rico, muy saludable. Bendiciones, hasta pronto. Feliz día. Creo que ya se calentó, vamos a ponerle lo que son vegetales. Vamos a ponerle lo que son vegetales. Vamos a ponerle lo que son vegetales. Se le ponele lo que es. Se le ponele en polvo. Me encanta bastante esto. Vamos a ponerle lo que es el ajo en polvo. También es muy rico. Y se revuelvo. y ahí se deja unos 5 minutos y ya se paga y a comer es muy rico huele delicioso así se prepara mi gente algo muy sencillo, muy rico así es que bendiciones a todos gracias por ver mis videos suscríbanse, denle un like hasta pronto miren mi gente que rico me están quedando los vegetales el color de la zanahoria resalta, que bonito y rico que huele también acompañada de unas pechugas que estoy haciendo, solo le puse lo que es tomate, chile verde ajo, cebolla y los condimentos así es que me la estoy tirando de chef este día bendiciones a todos adiós adiós